Yo que pensé, que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú, qué puedo hacer, no me quieres ya, y siempre estaré, llorando por tu amor. Llorando por tu amor, tu amor se llevó todo mi corazón. Y se quedó, llorando, llorando. Llorando, llorando, llorando. Llorando por tu amor. 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 Llorando por tu amor.